Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a aprender a realizar este hermoso punto a dos agujas que lo hemos llamado trenza falsa. Lo llamamos así porque es un punto de cuatro derechos, dos revés, que tejido de la manera que les voy a platicar simula como si fueran trencitas y pues se ve muy padre. Dependiendo del estambre ustedes pueden ocupar esta puntada para prendas muy suaves como bufandas, gorros, chales, rebosos y también para suéteres o abrigos. Ya aquí las opciones son muy, muy, muy variadas. Y pues bueno, vamos a empezar de la siguiente manera. Nuestra puntada es un múltiplo de seis, por lo que yo en esta ocasión he montado en la aguja 48 puntos más dos orillos. Ese es el ancho que tiene mi muestra. Entonces monté un total de 50 puntos. Esto me permite tener ocho motivos de la puntada. Entonces la vuelta número uno empieza de la siguiente manera. Así, desde el principio, así vamos a empezar. La vuelta número uno es punto orillo, lo pasamos, yo no lo tejo y tejemos cuatro derechos. Uno, dos, tres, cuatro y dos revés. Uno y dos. Seguimos esta secuencia durante toda la vuelta. Uno, dos, tres, cuatro derechos y dos revés. Uno, dos. Nuevamente, cuatro cuatro derechos. Uno, dos, tres, cuatro y dos revés. Así toda la vuelta. Uno, dos, tres, cuatro derechos y dos revés. Muy bien. Aquí vengo ya colocando mis últimos puntos, cuatro cuatro derechos de la vuelta. Dos derechos de la primera vuelta. Dos revés. Muy bien. Y llegando al último, el punto orillo lo tejemos de derecho. Ok. Entonces, vuelta número dos, número tres tres y número cuatro, se tejen como lo pide el tejido. Entonces, aquí me regreso en la vuelta número dos. Como me pida los puntos, voy a hacer lo mismo en la vuelta número tres, en la vuelta número cuatro. Y nos vemos al inicio de la vuelta número cinco. ¿Sale? Bueno, en un ratito nos vemos. Bien. Aquí vengo terminando mi vuelta número cuatro. Y vamos a iniciar la vuelta número cinco. Fíjense ustedes. Como se dan cuenta, nosotros siempre hacemos cuatro derechos, dos revés. Y lo que vamos a hacer es ir deslizando dos puntos nuestra puntada. ¿Sí? Nosotros empezamos con cuatro derechos, cuatro derechos, dos revés. Esa es la base todo el tiempo. Entonces, ahorita quiero que se fijen en esto. Los dos revés que siempre hacemos, cada cuatro vueltas se desplazan dos puntos. Y es lo que le da la vista a nuestra puntada. Es lo que yo voy a hacer ahorita. En la vuelta número cinco, en lugar de empezar con cuatro derechos, dos revés, voy a empezar con dos revés, y cuatro derechos. Uno, dos, tres, cuatro. Cuando tengamos nosotros la vuelta en donde hacemos el desplace de los puntos, lo que nos vamos a guiar es en los puntos revés. Siempre que terminemos los los dos revés, a continuación, siguen dos revés. Y ustedes tienen dos opciones. O continuar la secuencia de cuatro derechos. Dos revés. O tejer derechos sin contar hasta pasar los dos revés. Y aquí es la clave, o es la marca, para que nosotros hagamos dos revés. Obviamente, todos, pues, estamos acostumbrados a las secuencias, pues, siempre nos vamos cuatro cuatro derechos, dos revés, y así me voy a ir toda la vuelta cinco. Repetimos la secuencia de los puntos anteriores de la vuelta uno. Lo que fueron las vueltas dos, tres, y cuatro, tejimos como nos lo pedía el tejido, hasta llegar a la vuelta cinco, que es en la vuelta en la que recorremos los puntos, ¿no? Y entonces, ahora las vueltas seis, siete, y ocho, son las que vamos a tejer como el tejido nos la pida. Entonces, ahorita, yo termino de realizar el desplazamiento de mis puntos en la vuelta cinco. Tejo todo como me lo pide la vuelta seis, siete, y ocho, y nos vemos para empezar la vuelta nueve. ¿Sale? Bueno, sigamos tejiendo. Bien, ya terminé la vuelta número ocho, vamos a iniciar la vuelta número nueve. Y así es como se va viendo ya nuestra puntada, cada vez que nosotros recorremos dos puntos cada cuatro vueltas. Entonces, nosotros iniciamos, nuestra vuelta número uno fue cuatro derechos, dos revés. Nuestra vuelta número cinco fueron dos revés, cuatro derechos, dos revés. ¿Sí? Ahora, en nuestra vuelta número nueve, vamos a empezar de la siguiente manera. Miren ustedes. Vamos a hacer, sobre los revéses, van derechos, van a hacer dos. Después, sabemos que después de dos revéses, los primeros derechos se tejen en revés. Entonces, son dos revéses, perdón, fueron dos derechos, dos revéses, y empezamos nuestra secuencia. Uno, dos, tres, cuatro derechos, y después de revéses, dos revéses. Así, vamos a continuar toda nuestra vuelta nueve. Las vueltas diez, once y doce se tejen tal cual nos lo pide el tejido. Y volvemos a repetir desde la vuelta número uno. Bueno, con eso nosotros vamos obteniendo nuestro punto de falsa trenza en dos agujas. ¿Qué les parece? Está bonito, ¿verdad? Muy, muy padre. Muy, muy vistoso. Y pues bueno, espero que les haya gustado el video. Si es así, denle like. Suscríbanse al canal, es gratis. Y no olviden comentar si les gustó, si requieren alguna mayor explicación, si quieren que elaboremos algún tipo de puntada que ustedes quieran sacar y que no han logrado, díganos, nosotros la buscamos, lo investigamos, vemos todo lo necesario y lo explicamos de manera sencilla y amigable para que ustedes puedan tejer ese punto o esa prenda que tanto quieren hacer. Y pues bueno, por hoy es todo. Chao. 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 Gracias.